Lunes 8 de agosto, no me creo que ya llevemos una semana casi en España, llegamos el lunes pasado a Mallorca, yo llegué ayer por la tarde a Granada, bueno llegué a Málaga y luego venimos a Granada y me hicieron un recibimiento súper especial en el aeropuerto, así que si queréis verlo ir a ver el vídeo anterior, porque estamos pasando el verano como siempre en Campoteja, estoy en Granada porque esta semana todavía trabajo, así que me he venido esta mañana temprano a trabajar, un rato iremos a recoger a mi hermano que viene hoy de Madrid con Juan Carlos, mañana viene Pau, es como que pienso que se está poniendo cada vez emocionante por eso, porque la semana que viene estamos de vacaciones, este fin de semana es la baby shower, reencuentro todo, porque tengo muchas ganas y también sobre todo de vacaciones porque estoy cansado, Pau también, estamos cansados, yo creo que yo personalmente mi cuerpo con el embarazo, el calor, el trabajo, todas las emociones, como que necesito más que nunca vacaciones, tengo muchas ganas, así que nada, eso, voy a seguir trabajando y nos vemos en un rato, que esta semana quiero grabar, igual que he grabado una semana en Mallorca, una semana o unos días con nosotros en Granada, espero que os guste mucho este vídeo, si os suscribáis, me deis un super like y nada más, os dejo con el vídeo. Esto me recuerda cuando yo venía de Madrid, de la universidad, venida a la estación de los autobuses. Juan Carlos, Juan Paz, Juan Paz. Callaron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo estás tan cambiada? Estoy en gana. Juan Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. O sea, ¿qué estaría del fuera? No. Madre mía. ¿Te has dado cuenta que estaban ahí? Que no, que no. Quizás que no podían entrar a mí. Mira qué guapos vienen. ¡Madre mía, qué pancho! ¿ Están en cámara. ¿Por dónde vay? ¿Por qué nomás está estar viajando? ¿Está en cámara eso? Pues más malento, así. Adiós. Today is微 chat. Jesus. ¡Lup村 deSa ощ would be valuable! Acabamos de terminar de tomarnos una cervecita y vamos a hacer la compra vegana. Esta es mi prima Lucía, la guapa, y este es mi hermano José Carlos. Estamos en la puerta, vamos a ir a Aldi y a Carrefour, a ver qué encontramos. Esto de aquí no me puede faltar. Estas son las galletas que estamos en casa de Pau y me encantan, así que me voy a comprar también. Mira, he encontrado estas que llevan como filipinos de chocolate blanco con chía o filipinos de chocolate negro. ¿Cómo te apetece más? Negro. Negro y a ti blanco. Yo soy del team blanco. Yo creo que hagan los dos porque me he gustado mucho los dos. Y a Pau, es que tío, son dos semanas, ¿no? Avellana con cacao vegana, tío. ¿La compro? Igual estoy comprando muchas chuminas. Estaba viendo la Nutella esta vegana en Aldi. Y mirad lo que había al lado, que Aldi le habrá dejado, Trader Joe's, el supermercado en el que siempre habíamos en mango deshidratado. Pero es el del supermercado que siempre habíamos en Estados Unidos. Probando dentro de la tienda ya los filipinos, que de verdad, haberlos encontrado veganos. Filipinos, filipinas no son. Pues está muy bueno. Siguiente palabra, supermercados líder. Mejor precio, calidad, ¿no? Juan Carlos, di hola, que tú no has dicho hola. Hola, que estoy aquí liado. Y la gente adora a la parejita. Al puñadísimo. Ya me incorporo, ya dejo de trabajar. ¿Quién eres tú, José? Yo soy la tita de España. Ah, mira, Raquel, los platos. Sí, hay vasos también. ¿Los vasos me los llevo, no? No creo que no, ¿no? Solo platos. Pues 99 es más barato que el macro, ¿no? Sí. Está muy bien. Para las fiestas. Bueno, 99 tiene. ¡A ver! Lo más importante. Mira, vamos como... Tercera parada, ¿dónde? Carrefour. Carrefour, ¿no? Carrefour. Vinimos, chicos, al Carrefour y yo me perdí. ¿Te acuerdas? Sí. Iba llorando por los pasillos y luego encima tú me regañaron. Mis padres, que eran como tío, los adultos soy vosotros, no yo. Una cosa que quería hacer al venir a España era mirar cuentos en español para que fuese el español que nosotros hablamos, español de España y que me quiero llevar libros en español para el bebé. Carrefour. Mi yogur favorito. Este y el de mango. Y voy a coger esto de strachatela que me flipa, la strachatela. Es que me encanta el colo, están buenísimos. Por fin estoy aquí, me encantan estos, me encantan. Hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, yo no. Barbecue. Van a hacer barbacoa. Y yo he cogido esto. Esta es la marca de casos que yo compro en Estados Unidos, pero bueno, voy a coger estas dos para probar algo distinto. Un mes, 6 euros. Qué idea. Mucha diferencia. Sí. Sí. Pues coge este de uno. Sí, ese es más largo. Coge ese de uno. Y te lo llevas todo. ¿Qué? 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 Este es calentito para Navidad. Sí, es calentito para Navidad. Pero de que te recorra muy bien. Este borreguito, ese es buenísimo. Es buenísimo. Sí, está calentito para Navidad. Mira, por atrás, está bonita. Sí, me sé. Con 30 años. Soy nuevo aquí. No te acuerdas. Soy nuevo aquí con 30 años. ¿Qué 30 años son 6 meses? No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Ahora sí, nos vamos. Venga, vamos. Uf. Ve, de cuadrito. No, pero tío, yo lo que digo es como papel de pintar. Sí, sí, de cuadrito. Con fetis. Este es ideal. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando, pues mira, con este me pega fenomenal. Que si es niña vaya así. Y si es niño, pues podemos ponernos algo más. Pues está más de verano, no más cortita. Claro que sí. Claro que sí. No pasa res. ¿Qué es ideal? ¿Habrá alguien que le guste? No, no, de luego. Que pausa. Ahí hay el canazo. Tío, qué bien está este chiquito, por favor. Te encanta. Pucho, acá lo hubiéramos comprado este zapatero. Pucho, acá lo hubiéramos comprado este zapatero. Pucho, acá lo hubiéramos comprado. La blanca nieve. Hay que hacer las guirnaldas. Igual aquí viene la puñada. ¿Será eso o así? ¿Con una puerta? ¿Cómo van a sentir? Pues aquí te cabe. Estás aquí. O la otra se vea como así, ¿no? Sí. ¡Mira qué es tu peso! 30 metros, llévate ese. ¿Y aquí cuánto viene? 10 metros. 10 metros. 0,90 por 10. Más ancho, 1 por 3. Lévate 2, 10. Y este mide 90 por 10 metros. Este es más estrecho. Este es de un metro. Acabamos de llegar de Granada. Y os vamos a hacer un haul de toda la comida que traemos, que es bastante. Voy a por la caja, espera. ¿Qué onda para ir a la caja ahora? Todo este cajetón de cosas. Lo voy a poner en el suelo porque pesa mucho. Hemos ido a Aldi, a Lider y a Carrefour. Y luego hemos ido a Kiabi, a una tienda que había en el Kinépolis. Y luego hemos aprovechado y hemos comprado ya un montón de cosas para David Shower. Esto que yo pensaba comprarlo en macro, que mi madre me había dicho que había, estaban en Lidl por un euro, ¿no? Por un euro cada paquete y trae 20. Así que, y son del color que yo los quería. He comprado unas yofas de verduras de Lidl, que mi hermano me ha dicho que estaban buenas. Pasta de garbanzos, que me llevaré estos días que voy a trabajar con Pau en Granada. Las galletas que os he enseñado que compra mi suegro en Mallorca. Me encantan mojadas en el café, así que me las he comprado de postre, de segundo desayuno, de merienda, de lo que sea. Y estas también me recuerdan mucho a mi abuelo porque siempre tenía un montón. Los pinganillos, estos que os he enseñado antes, que vienen bastante derretidos porque hemos estado toda la tarde en el coche. Champiñones para la pasta, que me lo llevaré a Granada. Estas hamburguesas de tofu y champiñones, que como vamos a hacer barbacoa hoy, pues yo creo que me haré esto. Esto es nata de avena, que yo en Estados Unidos no la he visto. Siempre la hago yo con leche de almendra o con leche de avena, con la que tenga. Y me ha hecho gracia verla, así que también me la llevaré. Mi leche favorita de España es esta. Bueno, no he probado muchísimas, pero me encanta. Y he visto que tenían barista, lo que pasa es que estaba agotada. Esto ya es de Carrefour. Esto sí que ha sido el líder o en Aldi. Crema de cacahuetes, solamente cacahuetes. Las campurrianas. Estos cereales de chocolate. También me he comprado arandanos para la avena. Yogur Alpro, me he comprado el de Strachatela por probarlo, porque ya tengo en casa de otros dos sabores. Y luego me he comprado un montón de como carnes, quesos y así, para ir probando. Esto que es como mini burger vegetal. Son como de pollo, creo. Pero no son de pollo. Los dos tipos de queso. Y luego también hemos comprado Eura, por supuesto. Y en Carrefour he aprovechado y he comprado algunas cosas para el bebé. Los libros estos que son como clásicos. Y luego he comprado más cosas de bebé, pero me está parpadeando la batería. ¿La ves en rojo? En Kiabi. Bueno, esto sí que es de Carrefour. Me parece monísimo. He comprado ropilla en esto, pero la enseñaré en el próximo vídeo porque me está parpadeando la batería. Y eso, y quiero cerrar el vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado mi primer día en Granada. La vez está con mi hermano. La compra. La última vez que vine a España fui a Carrefour, compré todo en Carrefour y me dijiste ¿Pero no has enseñado lo que has comprado comparado con la compra en Estados Unidos? Considero que es mucho más barata, pero también me ha sorprendido que no es tan, tan, tan barata, ¿no? Y no había tampoco tanta variedad. Y luego mi hermano ha estado en Estados Unidos y es verdad que allí hay mucho más variedad y me resulta mucho más fácil encontrar las cosas veganas por eso, porque hay mucho más. Hay platos procesados ya. Mira, toda la atención que tenemos. ¡Castaña a un euro! ¡Castaña! ¡Coca-cola, falta, cerveza! Y ya está, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si no, si no, si no, dadme un super like y suscribíos al canal. Aquí está la guapa, qué guapo. Juan Carlos, ven también. ¿Habéis acabado? O sea, se va a apagar en cualquier momento. La guarra de las campurrianas. Esos salen paquitas, Alas, ¿no lo has dicho? ¿Sí? Da igual. Yo ya me he despedido del vídeo. ¿Cuál vamos a ir nosotros? Sí, vosotros también. Venga, vamos. Mira, la hermana de la felicitita. Mira, que se va a apagar, corre. Vamos a enviar un besito. Hasta la próxima. Nice to meet you. Chao. Bye. Y adiós. Adiós. Que te está más guay, ¿no?